Ya estamos a punto para vivir y como cada miércoles saludamos al psicólogo Rafael Santandreo. Bienvenido. Muchas gracias. Rafael, alerta a formadores, padres, profesores, porque hoy hablamos de educación infantil. Un tema muy importante para ti, Rafael. ¿Por qué? Sí, porque, mira, yo que soy psicólogo y trato básicamente adultos, sé que la mejor época para aprender a ser fuerte, para aprender en general y ser saludable mentalmente, es de niño. Entonces tenemos el periodo este de la niñez, este periodo educativo súper fértil, súper importante. Exactamente. Entonces es un tema que me interesa muchísimo por la importancia que tiene para la salud mental posterior. La salud mental y esta fortaleza emocional que hablas en tu libro, Las gafas de la felicidad. Un tema muy importante que hoy abordamos y que, según Rafael, se basa en cuatro principios fundamentales. ¿Cuáles son? Libertad, seducción, pedagogía y autorresponsabilidad. Libertad, ¿verdad? Empezamos por el primero que sería Libertad, pero parten de unas escuelas referentes, liberales. Sí, lo que vamos a ver aquí procede, proviene de las escuelas que hacen educación y libertad, que por ejemplo fueron las escuelas Montessori a principios del siglo XX, y por ejemplo la escuela Summerhill, que fue una de las primeras y que todavía existe y está en pleno funcionamiento en Inglaterra, una de las primeras escuelas de educación, de enseñanza en libertad. Entonces está basado en estos experimentos maravillosos de educación y libertad y en la psicología cognitiva, que nos enseña las estrategias para que las personas puedan aprender y alcanzar su máximo potencial. Está basado en esto. Pero hablábamos del primer punto. ¿Cómo trabajar la libertad en los más pequeños? ¿Dejarles hacer todo lo que quieran? No, sí, no. Vamos a ver. Mira, ¿sabes qué pasa? Que hay un gran principio del aprendizaje fundamental, que es que las cosas solo se aprenden si hay libertad. Exacto. Los seres humanos solo aprendemos en libertad. Si tú estás obligado a hacer algo, en realidad no lo estás aprendiendo. Por eso, fíjate que en muchas familias se ven, ¿no?, madres y padres que están todo el tiempo gritando a los niños para que hagan algo. Pero ¿no te he dicho mil veces que hagas esto? Yo siempre que oigo esto pienso, y otras, y mil por mil que van a venir. Mira, exactamente. ¿Por qué? Porque si tú le estás obligando, le estás chillando, el niño no hace suyo el cambio. Nosotros solo incorporamos los cambios que nos ponen contentos, que estamos contentos de hacer, que hemos decidido nosotros cambiar. Yo, por ejemplo, si tengo la casa ordenada y limpia, es porque yo un día decidí que ser ordenado y limpio estaba bien y merecía el esfuerzo, ¿no? Pero si yo no creo que esto deba ser así, no lo voy a incorporar en mi vida. Entonces, los padres y los profesores han de dar cuenta de una cosa, que el aprendizaje o es libre o no va a funcionar. Por eso, en la escuela actual, y un poco en la de todos los tiempos, prácticamente, ¿no?, de años y años de enseñanza casi no queda nada. ¿Por qué? Porque es obligatorio, bajo exámenes, bajo la coacción de la nota. Y entonces, lo que entra por aquí, sale por aquí, porque la gente no lo incorpora por interés genuino. Por lo tanto, olvídate de imponer ninguna enseñanza. ¿Por qué? Porque es que no se puede. Si se pudiese, todavía, pero es que no se puede. Claro, por eso esto nos lleva al segundo principio, ¿no?, el de la seducción. ¿Cómo motivar a estos niños? ¿Cómo seducirlos en según qué materias, ejercicios, actividades? En estas escuelas que comentabas, el teatro, la música, el deporte, eran materias a través de las cuales incidían más. Claro. Los educadores, los padres, los profesores, quien quiera que esté a cargo de chavales, ha de ser un seductor. Por favor, si tú quieres influir en alguien, tienes que seducirle, ¿no? Si yo, por ejemplo, Eli, te quiero sacar a cenar esta noche... Esto ya no es educación infantil, ya tenemos una edad, ¿eh? Sí, pero si te quiero influir, yo intento seducirte para hacer algo. Yo te diré, oye, conozco un restaurante mexicano que es la leche, o sea, haz unos burritos, ¿sabes? Y entonces, a ti, a lo mejor, te entran ganas de ir. Pero si, en cambio, yo te digo, estoy harto, Eli, hace tiempo que no vamos a cenar fuera. Al mexicano. ¿Tenemos que ir al mexicano o no lo aguanto más? ¿Te entran ganas de venir a cenar conmigo? Cero. Entonces, fíjate, para influir en los demás, hemos de activar la seducción. Entonces, eso significa que hemos de venderles a los chavales que el cambio es maravilloso. Y es verdad que lo es, porque si no, nosotros no querríamos que cambiasen, ¿no? Entonces, lo que hemos de hacer es de afinar nuestra capacidad de venta, ¿no? De convicción. Y pintar las cosas como realmente son. Todos los cambios a positivo son maravillosos. Si tú no eres capaz de venderle al niño que es súper guay, se ha ordenado, y que tiene grandes ventajas, pues ahí te vas a quedar con que el cambio no se produzca. Pero el problema es tuyo, no del chaval. Por lo tanto, la seducción es el segundo punto. Tiene que empezar por ti mismo, ¿no? Y con entusiasmo traducirlo y transmitirlo. Esto nos lleva, nos conduce al tercer paso, que es la pedagogía. Esto ya es inherente, ¿no? Pero ¿cómo se llega a este paso? Sí, pero lo olvidamos todo el tiempo. ¿Sabes qué pasa? Que sobre todo, esto sucede mucho con los padres. Resulta que nosotros creemos que las personas o las personitas, los chavales, olvidamos de que la gente lo que quiere hacerlo es todo bien. Y sentirse súper orgulloso de uno mismo. El potencial de querer hacer las cosas bien es enorme en todos los niños. Lo que pasa es que muchas veces no saben hacer las tareas. Y nosotros olvidamos que todos hemos aprendido las tareas, ¿no? Es como, por ejemplo, ahora nosotros hemos olvidado cómo aprendimos a conducir. Y si nosotros intentamos enseñarle a alguien a conducir, es un follón. Porque le decimos, pero hombre, pero frena. Pero mira, mira por el retrovisor. No te das cuenta que hubo todo un proceso en el que tú tardaste en aprender. Como ir en bici. Ahora veíamos la bici al revés. También aprender, otro hábito, otra manera. Entonces yo me he encontrado muchas veces que los padres esperan que los niños sepan hacer las cosas. Porque tú sabes hacerlas, ¿no? Por ejemplo, ordenar, etcétera, ¿no? Y ese es el principal error. Los padres tienen que... Cualquier educador, incluidos los padres, tienen que convertirse en expertos pedagogos. Sobre cada cosa. Sobre cómo comer la sopa. Sobre cómo estar en silencio. Sobre cómo abotonarse una camisa. Y se ha de hacer mucha práctica. Mira, te pongo un ejemplo. A ver. Mira, yo una vez recuerdo que tenía una paciente, una mujer, que un día se quejaba mucho de que su niño era un follonero, ¿no? Y, por ejemplo, me explicaba el caso de que esa mañana la había llevado al cole y tras salir del coche llevaba arrastrando el anorak, ¿no? Y le dijo, pero te he dicho mil veces que no lleves arrastrando el anorak, que es muy caro este anorak que llevas, ¿no? Entonces, yo le dije, pero date cuenta una cosa. Es que tu hijo, no recuerdo la edad que tenía, pero debía tener siete, ocho años, no sabe salir del coche con el anorak si no lo lleva puesto. Entonces, lo lleva arrastrando. Y él me dice, pero ¿cómo no lo va a saber? Sí, porque es un niño pequeño. Tenéis que hacer muchas prácticas de cómo se sale... Claro, el problema está en que él, dentro del coche, tenía calor y se sacaba el anorak, cosa totalmente normal. Entonces, hicimos unas prácticas, le enseñé a hacer prácticas con el niño, que tenía que hacerlo durante un sábado, de diferentes formas de salir del coche con el anorak. Y entonces vimos, por ejemplo, una manera es llevarlo a lo francés. A ver, ¿cómo es? Que es llevar el anorak encima del brazo como un camarero, ¿no? Claro. De postín, ¿no? Otra manera era llevarlo a lo italiano, ¿no? Que es colgada del cuello, el anorak, en plan... Es más chuleta, ¿no? Exactamente, en plan ligón, ¿no? Y además le decimos, esta manera es muy atractiva para las niñas. Las niñas te van a mirar, ¿eh? Exacto. De relojo. Otra manera, llevarla a la española, le dije, ¿no? Anudada a la cintura, que llevas las manos libres. Y otra manera, a la americana, que es llevarla anudada al cuello, ¿no? Como si fuese una capa de Superman, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, le has de enseñar varias opciones y luego pasarte una mañana saliendo del coche durante una hora, saliendo en las diferentes maneras de salir del coche. Por supuesto que sí. Y fíjate que el método Montessori, en las escuelas Montessori, dedican muchas horas del día a aprender cosas pequeñas, a hacerlas bien. Por ejemplo, abotonarse una camisa durante 20 minutos. Y el niño aprende una y otra vez abotonarse la camisa. Pero, fíjate, los padres gritan pensando que el niño ha aprendido ya todos esos pasos y no lo sabe hacer bien. Tienes que utilizar mucho el... Y esta seducción que decíamos, ¿no? La seducción también aplicada en la repetición, porque la educación requiere, ¿no?, de estas series, como por ejemplo, cómo llevar la chaqueta. Y por qué suele suceder que los padres organizan esa clase de entrenos, podríamos decir, ¿no?, tan bien organizados. ¿Por qué no las organizan? ¿Por qué no las organizan? No, 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 es que no lo hacen. Deberíamos hacer clases, ¿no?, para los padres también de organization. Exacto. Porque somos muy malos pedagogos, ¿no? Y bueno, y también sucede porque, ¿sabes qué pasa? Hay otro fenómeno. Que es que los padres tienden a superhumanizar a los pequeños y también a las mascotas. Esto lo hacemos mucho los seres humanos. Yo no sé si tú habrás visto, por ejemplo, gente que le habla a su perro, ¿no? Le dice, hombre, pero no... Todos, yo creo que todos, ¿no? Todos. Los dueños de perros y gatos y mascotas. Bueno, te digo una cosa. Yo si tuviese perro o gato no lo haría porque es estúpido y sabes que yo intento ser muy racional. Eso, discrepo, yo creo que te animarías. Y más Rafael Santandreo. No, porque yo intento ser todo lo racional que puedo. Y hablarle a un perro o a un gato es irracional porque no te entiende. Pero fíjate, lo que sucede es que las personas le damos más inteligencia, le otorgamos más inteligencia al animal de la que tiene y también a los niños pequeños. Les decimos, pero a veces me vienen padres y me dicen, pero fíjate lo que me ha hecho mi niño, pero es que no lo entiendo. Indignados. Pero el problema está en que la madre no entiende que el niño no tiene la inteligencia que tiene un adulto. Asumida que tiene el padre. Y has de enseñar las cosas poco a poco. Claro. Y por eso nos queda este cuarto punto. Atención, esta autorresponsabilidad. Ah, este es súper importante. Este es el más difícil y podemos hablar incluso en otro día solamente de este punto de la autorresponsabilidad. Mira, es muy importante que a los niños, a medida que crecen, les demos toda la responsabilidad sobre sus actos. Los padres se la quitan. Por un lado, a los niños pensamos, les hacemos más listos de lo que son y por otro lado más tontos, porque les quitamos la responsabilidad. Mira, si un niño, por ejemplo, ¿esto qué significa? Si un niño, por ejemplo, hace algo que está mal, tienes que dejarle con las responsabilidades de haberlo hecho mal. Que cometa el error y luego aprenderá. Y que asuma las consecuencias, pero con total tranquilidad. Y eso no es un castigo, es simplemente dejarlo con su responsabilidad. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tú estás en un restaurante, cosa típica, y estás con tus niños. En el mexicano. Sí. Que arman un taco increíble, ¿no? Están gritando, están peleando. Pues entonces hay que dejarles con su responsabilidad y decirles, mira, como no sabes comer todavía con los demás adultos, te tienes que ir a comer fuera. Y yo lo que propongo es que saques a tu niño fuera de la calle, te pongas cerca, en una mesa cerca, y pidas que le pongan al niño unos platos de cartón y les pongan la comida fuera. Y tú desde fuera miras que no le suceda nada. Y a ver, eso a los niños no les gusta nada. Porque los niños no quieren estar solos. Ahora, perdona, pero es una consecuencia normal de tus actos, que si tú no puedes estar entre adultos, pues tienes que estar fuera. Entonces, fíjate, a los niños hay que devolverles su responsabilidad. Por ejemplo, si vas en el autobús y el niño arma un taco, vas al colegio, pues te bajas del autobús y vamos a ir andando. Aunque tardemos una hora, lleguemos tarde y sea un pequeñazo. Eso también sería la manera. A los niños hay que devolverles su responsabilidad de lo que hacen. Pero esto no son ni castigos ni broncas. Es simplemente que el niño aprenda que cada cosa tiene su responsabilidad. Y que es mejor, es mucho más guay, hacerlo de otra manera. Hombre, evitar ese momento de, ay, mamá, papá, déjamelo hacer a mí. Pues sí, mi hijo, te lo dejo hacer. A ver, ¿no? Sí, pero luego apechugas tú con las responsabilidades. Sí, exacto. Eso es súper importante. Los puntos de la buena educación hoy con Rafael Santander, bueno, apunto con la 2. ¿Os recordáis cuáles eran? Libertad. Seducción. Seducción. Pedagogía. Y autorresponsabilidad. Nos quedan segundos para terminar esta sección, así que otro día lo retomamos. Sí, porque es un tema muy importante y hablaremos sobre todo del tema este de la autorresponsabilidad. Me gusta. Pues hasta entonces, un saludo y a trabajarlo. Hasta la próxima. Gracias.